Confecciones DASER, bordados con impresión de calidad. Escríbanos a confeccionesdaser.gmail.com o llámenos a los teléfonos 065-240078 y celular 78-85-89-62, Yanquiwe. Debido a los últimos acontecimientos con respecto a la aparición de nuevos brotes del virus ISA, cuesta entender que Cernapesca no haya detectado, sino que fueron los mismos centros de cultivos que informaron lo que estaba ocurriendo. ¿Es Cernapesca en este caso un medio fiscalizador preventivo? Para el biólogo marino Héctor Col, perteneciente a la Fundación Pumalín, los informes de Cernapesca son sólo resultados de operaciones de sumas y restas, de lo que señalan los salmoneros, ya que sólo recepcionan la información que los centros envían. Cernapesca se refiere solamente a los resultados que obtiene respecto a lo que declaran las empresas. Sí, sí es el punto. Acá el problema que existe es que hay un solo programa que es activo de Cernapesca, que es la vigilancia del virus ISA. Eso es todo. El resto de las enfermedades, de los tratamientos terapéuticos, de las desinfecciones, de los baños, todo eso es solamente declarado por la empresa, vía encuesta. El jefe de centro viene ahí respecto a cuántos salmones se le murieron, de que están enfermos, cuánto alimento usó, cuánto antibiótico usó, y eso. El Estado no hace nada. Este es el concepto de autorregulación que promocionaban Rodrigo Infante y César Barro, y que a través del tráfico de influencias parlamentarias que tiene Salmón Chile, se cumplió y dejaron que la industria se autorregulara hasta estos excesos, donde los servicios públicos lo único que hacen es sumar o restar aquello que las empresas les declaran. Salmón Chile, Salmón Chile, Ferreterías Weitzler, más que una ferretería. Según el biólogo, el rol fiscalizador de Sendapesca es solo teórico, ya que más bien ellos se preocupan que las empresas declaren mensualmente las encuestas enviadas. El rol fiscalizador de Sendapesca es solamente teórico, digamos. Ahora, después de la salida de Francisco Fernández de Sendapesca, a raíz de su absurda declaración en un programa de televisión, eso le costó el cargo, Sendapesca ha intensificado, digamos, la fiscalización administrativa de la industria. Pero solamente eso. Digamos, Sendapesca ha tenido mucho más cuidado en ver si las empresas declaran o no las actividades de agricultura mensualmente y de manera obligatoria como le exigen la normativa vigente. Pero Sendapesca aún es un servicio público sin lancha. O sea, sigue siendo un árbitro sin pito, un toro sin su tora. Entonces, queda a merced de lo que las empresas declaran ante ella nomás, en un formulario. O sea, Sendapesca lo que hace es revisar lo que las empresas le envían vía e-mail respecto a las situaciones que están viviendo arriba de la parcia jaula. Cole también indica que los funcionarios de Sendapesca realizan sus labores con mayor libertad, pero son los directores regionales y nacional de esa entidad que pasan a ser comisarios políticos ya que evitan que mucha información de fiscalización real salga como corresponde. Los funcionarios de Sendapesca yo creo que están tratando de hacer su labor con mayor libertad que bajo la administración de Francisco Fernández, que es la región de Los Lagos. Pero sobre todo hay menos influencia política sobre el funcionario de Sendapesca. El problema sigue siendo los directores regionales y el director nacional, sobre todo. Ellos siguen siendo los comisarios políticos del asunto. Para evitar que Sendapesca difunda lo que son los resultados reales de las fiscalizaciones que logra hacer. Para Cole, las empresas pesqueras prefieren pagar multas y ocultar información, para así no tener mayores controles y fiscalización por parte de Sendapesca. Por ejemplo, numerosas empresas ocultan los informes mensuales de actividades de agricultura, no los entregan, prefieren pagar la multa, 5 o 50 UTM. ¿Y eso es por qué? Porque ese mes se les detectó Viruisa. Cosechan todos los salmones, los matan todos, los mandan a las plantas de procesamiento y prefieren pagar la multa antes de decir que ese centro está afectado a Viruisa porque si no tendría un control excesivo sobre su operación. Llegaría a Sendapesca con más regularidad, con mayor frecuencia, a controlar qué es lo que está pasando dentro del centro. La empresa oculta la información. Entonces, y eso son decenas de infracciones que Sendapesca, tanto de Aysén como de Los Lagos, ha cursado a empresas salmonarias que ocultan sus actividades, ocultan lo que están haciendo en un bien nacional de uso público como solo una concesión agüícola. Entonces, lo que tú encuentras de los informes de Sendapesca es lo que se le escapó a la empresa, nada más. O aquello en que fue sorprendida la empresa. Nada más. Eso es lo que tú encuentras en el informe de Sendapesca. Pero con una labor de fiscalizadora, de cuerpo presente, in situ, no hay un informe de Sendapesca de esa categoría. Señor agricultor, necesita fertilizantes puros o mezclas, semillas forrajeras anuales, bianuales o perennes, alimentos concentrados para sus animales en producción, productos veterinarios u otros insumos que requiera, todo esto lo encuentra en COBEPA. Los mejores precios al contado y crédito. COBEPA, la mejor solución en la zona suraustral. Es la mejor solución. Aprovecha la oportunidad, Col, para referirse a lo señalado por la directora regional de Sendapesca, que señala que colocar un inspector por centro de cultivo para fiscalizar es imposible, y menos aún, cuando no se utiliza, ni siquiera en Noruega. Es un argumento antiguo, repetido, y por lo mismo bastante fome de parte de la directora de Sendapesca, porque seguir comparando a la sarmonicultura chilena con la sarmonicultura noruega, por ejemplo, es como comparar a Deportes Puerto Montt con el Manchester United. No tienen nada que ver. Los dos juegan fútbol, pero son otros niveles. Aquí lo que pasa es que en Chile no hay un know-how suficiente para administrar, regular y gestionar una empresa compleja como es la sarmonicultura. Si aquí el presidente de Salmón Chile era César Barro, ¿qué podía resultar de eso? Lo que resultó. O sea, los jefes de centro, ¿cuántos de ellos son biólogos marinos? Jefes de centro. No son biólogos marinos, son ingenieros pesqueros, gente que está acostumbrada a producir, que lo único que le interesa es llegar a una producción que le exige el dueño del centro. Usted me tiene que, a fin de año, entregar 3.500 toneladas y el tipo hace lo que puede, siembra por sobre lo establecido, elimina mortalidades, tira antibióticos como mal a la cabeza, usa desinfectante de manera absolutamente irracional con el fin de poder llegar a las 3.500 toneladas de una vez por todas. Ahora, de repente, no se le mueren todos los pescados que se le tienen que morir. Y aparecen con sobresproducciones. 11, 26 veces más, 25 veces más, ocupando mucho más espacio, hasta 30 veces más espacio del que les fue concedido, como en el caso de Punta Serapio, acá en el historio de Rolón Cabí, de parte de la empresa Aguas Clara, filial de Aguachile, que sigue ocupando 25 veces más espacio del que tiene concedido. Y eso está a la orilla del camino. ¿Por qué los servicios públicos, que en ese caso ni siquiera necesitan lancha para ir a fiscalizar? No necesitan ni lancha porque está a la orilla del camino, del camino entre Cochamuy y Río Pueblo. Y no lo hacen. Y esto es porque la humanicultura se transformó en un Far West sin Chery, en una jungla sin terzal. First Rentacar, empresa líder en arriendos de vehículos y leasing operativo a nivel nacional. Cuenta con la más moderna flota de automóviles y camionetas del mercado. Flota que pone su servicio los 365 días del año, las 24 horas del día, en su extensa red de sucursales a lo largo del país, en las principales ciudades y aeropuertos, garantizando así vuestra seguridad en ruta y una experiencia al más alto nivel. Avalados por nuestra presencia en el mercado por más de 40 años, lo invitamos a disfrutar de un servicio de primera clase. First Rentacar, la mejor solución a sus problemas de transporte terrestre. Visítenos en www.first.cl o contáctenos a reservas nacionales arroba first.cl Con la firma que no hay voluntad política o de Estado para fiscalizar esta industria tóxica. No hay voluntad política de parte de los servicios públicos, de parte del Estado, por regular una industria que se transformó en una industria tóxica. Ahora, fíjate bien, el último brote de viruiza en el CEN viene el director nacional de CEN-Navesca. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del director nacional de CEN-Navesca y califica que el viruiza es endémico. Entonces, con ese tipo de funcionarios que creen que el viruiza es como una merluza, ¿qué puede resultar de esto? Bueno, seguir intensificando la degradación del medio marino para dar 20 o 25 mil empleos precarios con contratistas, donde la gente trabaja horas de 10 en muy malas condiciones y algunos días al mes. Algunos días al mes, ni siquiera todo el mes de corrido. Y con eso se justifica la industria. Según Col, no hay que aprender a vivir con el virusiza, además de exceso de desinfectantes y áreas cerradas para pescadores artesanales. Ellos son capaces de sacar cualquier declaración y te dicen cualquier cosa, como esto de que el virusiza, uno, nosotros tenemos que aprender a convivir con el virusiza. ¿A título de qué? ¿A quién le preguntó? Yo no quiero convivir con el virusiza. El virusiza significa un uso excesivo de desinfectante, significa áreas cerradas, tanto para la pesca artesanal como para cualquier actividad distinta a la salmón y cultura. ¿Y quién me preguntó a mí? Si estamos hablando de un bien nacional de uso público, ¿eso me pertenece como te pertenece a ti, le pertenece a los camarógrafos, etcétera? Bueno, ellos a la quiza se adueñaron del mar pagando 20 pesos por metro cuadrado al año. Y existe una bancada salmonera completa que ha permitido eso. La industria salmonera solamente se justifica porque le da empleo a este tipo de funcionarios que declaran que el virusiza es endémico y digamos que siempre ha estado en Chile cuando eso no es verdad. El virusiza lleva acá que 10 años debe llevar. No es endémico. Entonces, pero para poder justificar con algún motivo o sencillamente por ignorancia saca esta declaración. También para el biólogo los parlamentarios no les interesa lo que sucede en los mares del sur porque son los que financian sus campañas. ¿Por qué no le interesan los parlamentarios? Porque ellos son financiados por la industria. Sí, claramente. Mira, fíjate bien, en este instante está don Patricio Vallespin promocionando la candidatura a diputado de Adolfo Alvial. Y Adolfo Alvial fue gerente general de Marín Harves. Así de simple. Cuando llegó el virusiza a Chile cuando fue confesado por Marín Harves el virusiza en Chile en el año 2007 Adolfo Alvial era el gerente general de Marín Harves. Y hoy día aparece un diputado independiente de la industria al parecer promocionando a un exgerente general de Marín Harves para diputado como independiente. ¿Sabía usted que un parabrisas dañado tiene reparación? No malgaste tiempo y dinero. Reparación de parabrisas Puerto Montt es la solución. Con trabajos a domicilio y en solo minutos obtendrá una perfecta solución a su problema. Un parabrisas trizado es un riesgo a su seguridad al conducir un vehículo. Reparación de parabrisas Puerto Montt además cuenta con servicios de pulido y reparación de vidrios arquitectónicos. Para sus consultas llámenos al Fono 52 35 43 o al 09 76 65 72 64 y visite nuestra página web www.elreydelpiquete.cl Reparación de parabrisas Puerto Montt 17 delegaciones extranjeras ha recibido doctor Cole en la región y debe explicar según él por qué el Estado deja que en nuestros mares tengamos un virus suelto. Mira yo personalmente estoy aburrido a hacer el ridículo en el extranjero tratando de explicar de que los directores nacionales en la pesca o el subsecretario de pesca don Pablo Galilea se equivocó cuando dice que cuando llueve llueve de abajo hacia arriba. ¿Por qué tengo que andar explicando yo de que el subsecretario o el director nacional de la pesca se equivocó? ¿A dónde tenés que explicarlo eso? Yo he recibido este año 17 delegaciones del extranjero que vienen a ver qué es lo que pasa acá en Chile con esa manicultura 17 delegaciones es lo que ha ocurrido el año 17 delegaciones que vienen a ver cómo es posible que un Estado permita que esté pasando en los mares australes en 2.200 kilómetros lineales entre Puerto Montt y Capitán Aracena en Magallanes que tengamos un virus suelto pero a mí tampoco o sea por cierto que es preocupante que haya un virus suelto pero a mí me preocupa bastante que Ande Pablo Galilea suelto y el director nacional de Cina Pesca don Juan Luis Anzuel acá también estén sueltos y ocupando cargos públicos para los que no están calificados si ese es el punto ese es el punto nosotros tenemos a cargo una actividad compleja directores nacionales o subsecretarios de pesca que no están calificados para ejercer el cargo o sea ¿qué vamos a hacer? un Cernapi Cosas un subsecretario de pesca Cosas algo así para ir anotando cada una de las cosas absurdas que dicen tanto el subsecretario de pesca como el director nacional de Cernapi no es lo que necesitamos nosotros no necesitamos reírnos de las tonteras que hablan ellos lo que necesitamos es que esta industria sea de una vez por todas erradicada del mar austral porque lo están destruyendo y al parecer son bastante pocos los chilenos a los que les importa esto especialmente a los parlamentarios de las regiones australes esto no les importa a los parlamentarios pero tienen que entender el resto de los chilenos que de ese mar que están contaminando que están intoxicando comen sus propios hijos cuando consumen productos del mar que se extravan de los mar australes para terminar Héctor Col señala que esta industria falleció el año 2008 inventando ahora una nueva industria con reglamentos que nadie respeta bueno el virus ISA jamás desapareció de acá jamás o sea nosotros tenemos los reportes de la presencia del virus ISA entre el año 2008 y 2012 y siempre hubo virus ISA distribuido de diferentes maneras lo que pasa que para variar inventan un término nuevo que es el virus ISA asintomático donde cualquiera de nosotros puede tener virus ISA lo que pasa es que es asintomático y no nos damos cuenta entonces inventan ese tipo de argumentaciones para entender cortinas de humo sobre un fracaso absoluto de una iniciativa privada así que lo que está en juego más allá de la destrucción del medio ambiente lo que está en juego es el prestigio del sistema y el sistema en su soberbia no quiere reconocer que se equivocó al integrar salmones del hemisferio norte en el hemisferio sur en el pacífico sur y eso no lo quieren reconocer y ahora los mismos destructores del ambiente tienen consultoras para recuperar el ambiente te fijas por ejemplo tuve el que aprobaba declaraciones de impacto ambiental para instalar salmones hoy día tiene una consultora donde certifica la calidad del fondo marino debajo de las salmones fíjense eso en cualquier parte es negociación incompatible por lo menos aquí no aquí es legal entonces el mismo funcionario que aprobaba dice las mangueras azules están obsoletas hay que comprar mangueras amarillas es el que vende mangueras amarillas no 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 no